Con un café, café del bueno. Con café, Águila Roja, calidad certificada. De taquito con Marino, con Marino Millán. Con Águila Roja, tomémonos un pinto y apresame. Dirán los básicos del fútbol, los de conceptos primarios, que el resultado de Palma Seca es corto. Es decir, la victoria del Deportivo Cali, uno por cero frente a Nacional. En el fútbol no existen resultados largos ni resultados cortos si no se saben sostener los mismos, si no se saben defender o mantener. Me explico. Recientemente lo vimos con el Barcelona, tres goles de diferencia contra la Roma. ¿Y qué pasó? Y bueno, hay un sinnúmero de casos, hay un sinnúmero de casos, donde esas grandes ventajas no sirven de nada si los equipos no saben realmente administrar ese resultado. Entonces, lo importante no es tener resultados amplios. Ah, recordemos un poquito. Ya una serie anterior, cuando Deportivo Cali vencia a Nacional por dos goles a cero y cae en Medellín por cinco goles. ¿De qué sirve eso? Lo más importante era ganar. Claro, porque es que estamos hablando del mejor equipo de Colombia, que es Nacional. No puede ser que para todo el mundo Nacional sea el mejor equipo de Colombia. Y por el solo hecho de enfrentar al Deportivo Cali, entonces ya no es el equipo de Colombia. No, así no es el asunto. Así no es la mano. No era fácil ganarle a este equipo atlético nacional. Y no fue tan fácil porque el primer tiempo termina cero por cero. Ah, usted me dirá que esto, que lo otro. No, fue un partido muy parejo. Nacional es un equipo muy serio, un equipo que viene con un trabajo de hace muchos años y con una disciplina táctica única. Eso es totalmente innegable. Ahora, el mérito del Deportivo Cali fue ganar. Porque esto se define por puntos. Deportivo Cali hoy tiene tres puntos. Y, pues un empate, si lo consigue en el Atanasio, lo clasificará. Así de sencillo. O sea que tiene una ventaja Deportivo Cali de haber ganado en esta oportunidad. En esta ocasión, el gol de visitante no interesa. No es que el gol de visitante valga dos, sino que no es el primer ítem de desempate. No. Nada de nada. Aquí la serie se iguala y entonces hay que ir a penales y pare de contar. Un partido, pues hombre, muy difícil. Tenía que ser para ambos. Porque Deportivo Cali tuvo un gran comportamiento. Es que no es fácil enfrentar a Nacional, repito. A Nacional hay que controlarlo y también atacarlo. A ver qué camellito es. Y Deportivo Cali lo hizo muy bien. Deportivo Cali controló casi durante todo el partido a Nacional. Y lo atacó. La primera parte marca un gol, inclusive, delgado. Donde, pues el técnico Peluso dice que era completamente legítimo. Yo mirando la repetición en televisión me pareció que hubo falta. Me pareció que hubo falta y que fue bien invalidado. Ahora, el pecado del árbitro es que él lo convalida. Pero el juez de línea le dice que no. Él está unos cuantos metros, mucho más allá. El juez de línea, sin embargo, es quien lo anula. Ahí me pareció que era falta. Me pareció. No significa que sea la verdad. Y si estamos en esa duda, pues quiere decir que no era fácil realmente. Tomar la decisión. Pero bueno, no se conválido y punto. Y para la parte complementaria, a los 32 minutos. Una muy buena salida del Deportivo Cali. Con Delgado, que ese jugador lo critican y todo. Pero es un jugador importante. No solo marca goles, sino que también pone pases goles. Y los centros son mortales. Se ha metido un centro y una definición de Benedetti. Que no ha tenido muchas apariciones. De Palomita. Para concretarle frente a la portería de Monetti. Y determinar ese 1 por 0. Que la apuesta fue la victoria del equipo. Luego el técnico hace unas variantes. Ingresa de Chico Balanta. Un juvenil que ha mostrado realmente peso. Que ha mostrado categoría. Y termina ganando Deportivo Cali. Que era lo que interesaba por encima de todo. Ahora después veremos qué pasa en el estadio Atanasio Girardot. Cualquiera que sea el resultado. Y ustedes que ya han oído muchas veces mis conceptos. Me parece a mí que faltando un partido. Cualquiera que sea el marcador. La serie está completamente abierta. A ver si Deportivo Cali es capaz de mantener ese resultado. De ampliarlo. Yo no sé. O empatar. Y lograr la clasificación. Pero me parece que hay un paso muy importante. Porque es que sí. Yo quiero respetar a todos los equipos. Y lo voy a respetar. Una cosa es comenzar unos play-offs. Con un Patriotas. Qué sé yo. Con un Huila. O empezarlo con el mismo. O puede ser. Once Caldas. Y otra cosa es arrancar con Nacional. De una vez. Estás como con la guillotina encima. Y Deportivo Cali salvó el obstáculo. Salvó el obstáculo. Con un buen trabajo. Como de costumbre lo sabe hacer. O como lo venía haciendo en partidos anteriores. Cuando tuvo esa racha ganadora. Un buen trabajo de presión. Su trabajo sobre las bandas. En fin. Un buen fútbol. El que hizo el Deportivo Cali. En un partido que se me antojó. Fue muy parejo. Esa es la verdad. La ventaja del Deportivo Cali. Fue haber marcado ese gol. Y haber logrado controlar a jugadores. Como Airo Moreno. Que se fue de la cancha. Sin pena ni gloria. Por ahí se le zafó un poquito. Vladimir Hernández. En la parte complementaria. Pero Nacional no. No estaba realmente. Para entender ese fútbol de Vladimir. De modo que. Gran victoria del Deportivo Cali. Creo que la hinchada debe estar feliz. Y ahora esperemos una semanita. Porque será el próximo sábado. En el Atalacio. Donde nos vamos a desembarrar. Por ahora. Ganó Deportivo Cali. Y para mí es lo que cuenta. Por lo menos. Así lo veo yo. De taquito con marido. De taquito con marido. Sí señor.